Sí, Ratia, hoy, como hemos anunciado, nuestro invitado es Iker Casanova, parlamentario de Escalerriabildu y candidato también, precisamente, de esta formación a la Diputación Foral de Vizcaya, a diputado general. Iker, ¿qué tal? Egunon. Muy bien, Egunon. Bueno, en este caso supongo que todavía saboreando los rescoldos de la manifestación del pasado sábado, ¿no? Sí, pues sí, porque la verdad es que ha sido todo un baño de emociones, pero también de sensaciones más racionales, ¿no? Porque la movilización que como Euscalerriabildu, que creo, y aquí permite un poco de autobombo, no hay ningún partido, ninguna formación política en este país que fuera de un contexto electoral, muchas ni dentro de un contexto electoral, pero fuera menos, sean capaces de generar ese nivel de movilización, ¿no? Y siempre es un poco lo que se suele decir, pues un baño de masas, me tocó estar en la pancarta, beser la ropa y el cariño de la gente, pero más allá, como decía, de ese componente emocional o de sacar pecho como sigla, sí que queríamos hacer un ejercicio de pedagogía política con nuestra comunidad y con la sociedad, y nosotros llegamos desde el verano diciendo dos cosas fundamentalmente, ¿no? Por un lado que el verano ha sido el verano de la confirmación, el verano de la confirmación de que iban a suceder cosas no muy agradables y desgraciadamente han sucedido, estamos viendo aspectos como el cambio climático, la conflictividad geopolítica, la crisis energética, la inflación y demás, que son fenómenos que veníamos anunciando porque decíamos que el sistema era insostenible, iba avanzando hacia una velocidad ilimitada, hacia un cierto abismo, pues bueno, desgraciadamente este verano se ha confirmado, ya estamos ahora comentando antes de entrar que por fin está lloviendo, pero estamos a mediados de noviembre y ayer en manga corta, ¿no? Y es verdad que se van confirmando cosas, se van evidenciando cosas que algunos veníamos previendo, ¿no? Y por otro lado, frente a esa confirmación, porque la mayoría de las cosas son negativas, son fruto de un escenario global que no avanza en la buena dirección, porque no se han aplicado buenas políticas en los últimos años, un segundo elemento que ponemos encima de la mesa, un segundo concepto, es el de la esperanza activa, es decir, bueno, las cosas se están complicando, hay dificultades para la ciudadanía, para el medioambiente, pero creemos que las cosas pueden ir a mejor, ¿no? Pero desde luego no mediante un puro acto de fe, no mediante la pasividad ni el distanciamiento del compromiso político, sino mediante la construcción de un escenario de futuro mejor, por eso decimos esperanza, sí, pero activa también, ¿no? Y de alguna forma en ese contexto es en el que situamos la movilización, ¿no? Es decir, vamos desde el espacio político que representamos a ofertar a la ciudadanía un proyecto político de solidez, de protección colectiva, una red de seguridad colectiva, para que ante los acontecimientos y las transformaciones que sí o sí vamos a vivir, la gente tenga la certeza de que nadie se va a quedar atrás y que esa red de seguridad colectiva, construida desde los servicios públicos y desde la solidaridad, pues va a funcionar, ¿no? Es decir, el mundo evidentemente va a cambiar, vamos a trabajar por que ese cambio sea mejor y vamos a trabajar para que esa transición no le pase por encima a la gente. Bueno, pues ya que ha mencionado algunas de las cuestiones que me parecen relevantes, podemos entrar precisamente en ellas, ¿no? ¿Cuál es la aportación realmente de Oscar de Ría Bildu? Porque estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático. Sí. Claro, que hacen falta transformaciones relevantes. Todavía nadie se le ha dicho que igual resulta que tenemos que empezar a cambiar nuestro modo de vida. Porque parece que lo que estamos haciendo simplemente es poner parches, ¿no? Desde luego, yo creo que, permíteme, con un ejemplo que yo suelo poner, que la gente lo entiende muy bien, y es aquella anécdota sobre el inventor del ajedrez, ¿no? Que no sé si la conoces, que un rey, como premio por su juego, le dijo, te ofrezco el regalo que tú quieras. Y él dijo, pues trajo el tablero de ajedrez y dijo, en la primera casilla un grano de arroz, en la segunda dos, en la tercera cuatro, ¿no? Y así, bueno, el rey dijo, trae un saco que llenamos el casillero, ¿no? Y, bueno, se dio cuenta en la segunda fila que el crecimiento exponencial iba a llegar a que no hubiera arroz en el mundo para pagarle, ¿no? Entonces, claro, nosotros vivimos en un sistema que está basado en el crecimiento exponencial, en el que una empresa, cuando anuncia los resultados, la cuestión que le demandan sus accionistas no es que gane dinero, ni que gane más dinero que el año anterior, sino que gane un porcentaje de crecimiento de los beneficios mayor que el año anterior. Es decir, el año pasado ha incrementado un 5%, este año gane 10%. Y si no gana el 10%, pues esas acciones pueden que bajen en bolsa, ¿no? Eso es un crecimiento exponencial. Y sobre un crecimiento exponencial en un medio finito como es el planeta, pues evidentemente no hace falta ser muy listo para saber que tarde o temprano, pues vamos a chocar contra unos límites que no son políticos ni de voluntad, son unos límites físicos en el acceso a recursos naturales, a materias primas, a materias energéticas, ¿no? Y en el ámbito de la energía es evidente que estamos en esa situación. Todo el mundo viene a coincidir más o menos en que uno de los aspectos fundamentales de la transición energética es la generación de energía mediante mecanismos renovables, ¿no? Porque las energías fósiles evidentemente se van a agotar, ¿no? Pero creo que hay dos elementos que hay que poner encima de la mesa también en esa transición energética. Por un lado, la reducción del consumo. Ahí la buena noticia sería decir que tenemos a veces niveles de consumo tan absurdos que no va a tocar huesos reducirlos, ¿no? En otros ámbitos igual es complicado. En este, para personas sobre todo que tienen niveles más pequeños, sí será más complicado. Pero como sociedad, evidentemente, el despifarro y el uso absurdo de la energía es tal que, bueno, ahí hay un margen todavía de mejora muy, muy, muy importante a medidas de eficiencia y ahorro, ¿no? Pero decía que junto a las renovables está la reducción del consumo de energía y yo creo que una tercera parte fundamental de la que la ciudadanía en estos momentos es muy consciente es la transformación del modelo de producción y comercialización de la energía. Porque estamos hablando de un bien básico para la ciudadanía, un bien que necesitamos todos los días desde que nos levantamos y encendemos la luz si nos queremos duchar con agua caliente y eso no puede ser sujeto de maniobras especulativas ni quedar en manos de un oligopolio que actúa, pues como todos los oligopolios, con el único objetivo de maximizar su beneficio. ¿Pero cómo se transforma eso? ¿Cómo lo cambiamos? Pues bueno, estamos hablando de generación de comunidades energéticas, estamos hablando de un nuevo modelo, por ejemplo, el debate entre los parques eólicos, el debate de las nuevas instalaciones energéticas, ¿no? Desde Escalería Bildu tenemos claro que hay que aplicar estos dos principios. Por un lado, el impacto medioambiental mínimo posible y, en segundo lugar, cómo va a ser la gestión y la propiedad de esas nuevas instalaciones de generación de energía. Y nosotros apostamos por lo público, apostamos por lo colectivo, bien compartiendo la propiedad con las comunidades donde se instalen esos sistemas de producción de energía o bien directamente con el gobierno o con una institución pública, ¿no? Por tanto, entendemos que esa lucha contra el oligopolio, otro elemento puede ser las medidas fiscales sobre los beneficios excesivos que esta situación está produciendo al oligopolio, ¿no? No, no, hay, al otro día salía la noticia de que el PNV ha maniobrado en Madrid para que, en el marco del debate presupuestario, pues Iberdrola y Petronor puedan pagar un poquito menos, ¿no? Nosotros, al contrario, lo que creemos es que tienen que pagar un muchito más. Y no se trata ni de expropiarlas ni de destruir los empleos que se generan, efectivamente, en esas empresas, pero si se trata de un reparto más justo de la riqueza, en este caso, en el contexto de una transición energética. ¿Y no nos estamos haciendo trampas en el solitario? Porque, por ejemplo, aquí apostamos por empresas públicas como Starcraft para que venga y monte sus parques eólicos, vemos las cantidades de inversión y son cantidades asumibles, vamos, con un euromillón, con una lotería. Dices, ¿y eso no lo podemos hacer nosotros? Evidentemente lo podemos hacer nosotros, pero para eso hay que querer hacer. Por ejemplo, hace unos años... ¿Cree que el gobierno vasco no está por la labor? No, no, el gobierno vasco no ha tenido nunca la voluntad de que desde lo público se dé una respuesta a estas cuestiones directamente, porque tiene una ideología que, bueno, es respetable, pero es la que es, una ideología basada en los principios liberales en el cual el funcionamiento de la economía se deja en manos de agentes privados y en este caso, además, en este país tenemos agentes barra elefantes en el pasillo en el ámbito de la energía, que son empresas muy potentes, que es verdad, que pagan impuestos, aunque es discutible en realidad cuánto pagan y generan empleo en este país, como Petronó, Repsol e Iberdrola, y son empresas a las cuales el gobierno vasco ha externalizado el diseño de la política energética de este país en los últimos años y las apuestas han sido únicas y exclusivamente por aquellas cuestiones que estas empresas ponían encima de la mesa, es decir, la política energética de la comunidad autonomasca la han hecho Iberdrola y Repsol. Entonces, ahora vamos con retraso, somos la comunidad del Estado, siempre discutimos cuál es nuestro marco de comparación, le decimos algo, no te compares con el Estado español porque son mucho más débiles, su tejido productivo es más débil y tal, pero en este caso, incluso comparándonos con el Estado español, la producción de energías renovables en este país está a la cola. Y no está a la cola porque haya habido oposición razonable a que se instalen parques eólicos o parques solares en determinadas áreas donde no se debían haber instalado, sino porque el gobierno no tiene un liderazgo para hablar con el país y decir, oiga, necesitamos X gigavatios, somos completamente dependientes, necesitamos hacer unas instalaciones y vamos a hacerlo de tal forma que las ubiquemos en aquellos lugares, no donde la empresa X pueda maximizar el beneficio, sino donde el impacto medioambiental sea menor, compatible, evidentemente, con la capacidad de generación energética y lo vamos a hacer de forma que los beneficios que compensen esos perjuicios que también existen, redunden en la comunidad. Uno puede ir dando a un vecino y decir, mira, te voy a poner un molino de 200 metros aquí y tú de ahí no vas a ver nada. El monte, que era tu espacio recreativo de ocio, va a quedar supeditado a esa actividad, se van a hacer unas pistas y tú vas a seguir en términos de energía, como hasta ahora, con los 200 metros ahí. Otra cosa es que les digan, mira, este lugar ha sido seleccionado porque, bueno, tiene un valor, pero es menos que otros y además, joder, tú vas a ser parte, tú vas a ser dueño también y que haya molino ahí, a ti lo que te va a repercutir es un menor precio de la energía y que tu ayuntamiento sea partícipe de los beneficios y tengas unas mejores instalaciones, unas piscinas más grandes o lo que sea. Entonces, ese diálogo por parte del gobierno ni se ha hecho ni se ha querido hacer y ahora nos ha pillado el toro, evidentemente que nos ha pillado el toro y algunos desde la responsabilidad estamos diciendo, bueno, aquí hay que arremangarse y las cuentas no salen, este país no produce una mínima parte de la energía que necesita y habrá que hacer un esfuerzo. Pero vamos a dar el esfuerzo corrigiendo esos errores que se han dado hasta ahora y haciendo a la ciudadanía también copartícipe de los beneficios de la misma manera que va a sacrificar también parte de su territorio. En buena medida, y voy a enlazar de nuevo con la manifestación, porque eso tiene que ver también con otra de las cuestiones que se reivindicaban o al menos que se ponían sobre la mesa, que tiene que ver con las soberanías, que no somos soberanos en ese aspecto. Sí, y algunos pueden pensar que esto es una obsesión, ¿no? De hecho, yo creo que en Euskal de Río Vilde hemos hecho un ejercicio de contención en los últimos años, sobre todo en el contexto de la pandemia, porque es verdad que las prioridades se habían convertido en muy elementales para la gente, en cuestión de vida o muerte, de no contagiarme, de que no se muera mi padre y de que pueda abrir mi negocio mañana. Es decir, en ese contexto, pues bueno, hemos dicho, vamos a centrarnos en esto, porque la gente en este momento necesita alternativas sanitarias y económicas para hacer frente a esta ola, ¿no? Pero es verdad que la soberanía en ese contexto y en cualquier otro contexto es un instrumento fundamental para construir el modelo de sociedad que queremos hacer. Hemos hablado de energía, pero podemos hablar, por ejemplo, de la función pública, donde no se puede diseñar desde aquí el número de plazas que necesitamos, no se pueden diseñar las OPEs que necesitamos para dar estabilidad al personal que está trabajando en la administración, porque no nos dejan. Ni podemos establecer un salario mínimo en este país. Cuando el salario mínimo se establece desde Madrid, lo que está diciendo es que a una persona de Extremadura, con todo el respeto, el salario mínimo le va a suponer el sesenta y tantos o el setenta por ciento del salario medio, mientras aquí no llega a la mitad. Por tanto, estamos hablando de un salario mínimo que en el País Vasco condena a la pobreza, a la gente que lo esté percibiendo. Tener capacidad normativa para poder establecer un salario mínimo, es decir, ganar una pequeña cuota de soberanía en ese ámbito de decisión, va a repercutir en que la gente más necesaria de este país tenga un mejor salario. Y podemos hablar de legislación, podemos hablar prácticamente de todo, y más en un contexto como el que mencionabas, en el cual hay que dar pie a muchas transformaciones. A nosotros nos gustaría limitar el alquiler y decir, oiga, en esta zona la franja de alquileres es esta. Y si una vivienda no sale al mercado porque alguien quiere especular y cobrar más, esa vivienda se pone en el mercado vía expropiación o vía otra cuestión. Esto se está haciendo en Berlín, es decir, estamos viviendo un momento de transformación en el que cosas que podían parecer comunistas o revolucionarias se están practicando porque el mundo está cambiando de una forma disruptiva. Entonces es el momento de poner iniciativas, no poner todo patas arriba, ni mucho menos, ni hacer cosas que sean completamente arriesgadas en el sentido de poner en peligro la estabilidad de la economía, pero decir que los alquileres tienen que tener una franja razonable y compatible con el nivel de los sueldos para que la gente se pueda emancipar, que es otro de los grandes problemas, el reto demográfico, acaban de salir las cifras, en los últimos 20 años este país ha perdido población, donde más población se ha perdido es en Bilbao y en Vizcaya, precisamente, donde se supone que es donde vamos mejor en el mundo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Bueno, ¿cómo no va a haber problemas demográficos sin ningún chaval ni chavala se puede ir de casa hasta los 30 y tantos años? ¿Cómo vamos a tener críos y crías en las disputas? El que quiera tenerlos. Nosotros tampoco decimos que esto tenga que ser ahora, bueno, por obligación para el Estado, ¿no? Como decían en un libro... Hay un planeta con 8.000 millones ya esta semana. Sí, sí. Hay gente para repartir, vamos. Sí, pero luego se está hablando de que se quiere atraer talento y lo que se está planteando es un poco una fuga de cerebros de países menos desarrollados hacia aquí, lo cual tampoco es justo porque no les va a permitir a ellos nunca alcanzar ese desarrollo, ¿no? Pero todos los problemas están interconectados. Salario mínimo, precio del alquiler, estabilidad de la administración, baja de natalidad... Bueno, como decía, este es un momento interesante, pero complicado. Pero Iker, ahora, por ejemplo, que Euskal Ariabildo tiene predicamento en Madrid, es decir, que llama una puerta y se la abren, ¿no?, cosa que no siempre ha sucedido, pues se da cuenta de las dificultades que hay precisamente para una reivindicación soberana más amplia de la que tenemos. Desde luego, desde luego, pero yo no diría que el primer problema de Madrid sería el segundo obstáculo. El primer problema es articular desde aquí una propuesta y articularla entre todos aquellos que formalmente y teóricamente defendemos la soberanía, ¿no? Tenemos un nuevo estatus que está en un cajón... Efectivamente, pero alguien lo ha metido en el cajón. El nuevo estatus no tiene patitas. El nuevo estatus, alguien lo ha cogido y lo ha metido en ese cajón. Y ese alguien es el señor Urcullu y su gobierno. Es evidente. Incluso cuando Eza, en el Pleno de Política General, se jactaba de que, bueno, el PSOE había conseguido que se apartara la reivindicación del nuevo estatus. Porque Urcullu no se ha metido en un cajón sin salida dialéctico en términos de avanzar hacia la soberanía. Ha dicho que lo que Madrid no acepte, él no lo va a proponer. Por tanto, ha dado el derecho a Beto. Tú que eres pedista, antes hablamos a micrófono cerrado de los premios de la prensa. Es que hay censura y hay autocensura. Y lo más eficaz siempre es la autocensura, porque no tiene que ver nadie con un lápiz rojo diciéndote lo que puedes y no puedes hacer. Cuando tú ya has interiorizado los límites del censor, entonces la autocensura funciona. Y esto es lo que está diciendo el señor Urcullu y el Partido Nacionalista Vasco. Está diciendo que si Madrid no nos lo acepta, nosotros no lo vamos a hacer. Oiga, hagamos aquí un acuerdo, porque entendemos que política y sindical y socialmente hay masa crítica suficiente para activar una demanda sólida a favor de una mayor cuota de soberanía. Y Euskal Herria Viltsu ha hecho un gigantesco esfuerzo para adaptar su propuesta a un escenario en el que precisamente se pueden articular esos acuerdos entre diferentes culturas políticas. Hemos asumido el concepto del nuevo estatus, de reforma del estatuto, de la vía parlamentaria, es decir, lo queremos hacer por un carril donde teóricamente todos podemos coincidir. Y nosotros, fíjate que históricamente, parte de las sensibilidades de Euskal Herria Viltsu hablaban de desbordamiento o de trabajar desde fuera del marco institucional constituido. Ahora lo planteamos desde ese marco para que el PNV pueda sentirse cómodo porque esto va a ir de transformación de leyes dentro del marco configurado. Pero aún así nos dicen que no porque Madrid nos va a decir que no. Pues bueno, pues así evidentemente la cuestión no es lo que va a decir Pedro Sánchez, lo que va a decir Feijó, lo que va a decir Madrid. La cuestión es que si aquí el PNV ya beta de salida un acuerdo para ensanchar la soberanía que luego como pueblo podamos defender en Madrid, pues evidentemente es aquí donde está el obstáculo a corto plazo. Lo que pasa es que hemos visto también cuando uno se sale de los marcos lo que sucede. Lo acabamos de comprobar, lo hemos comprobado precisamente en Cataluña donde ahora mismo se está dando vueltas en esas negociaciones. Se ha negociado, por ejemplo, un delito como es el delito de sedición que se va a transformar en otra cosa distinta. Eso sí, no exento lógicamente también de una repercusión penal. No, pero nunca ha sido fácil salirse de los marcos pero todos los avances sociales y políticos que se han producido han sido fruto de salirse de los marcos. Nosotros en Escalaria Bildu y teniendo en cuenta la historia de este país tenemos muy claro que la apuesta tiene que ser pacífica, que no queremos recuperar escenarios de confrontación, escenarios de sufrimiento, escenarios de violencia. En Cataluña a otra escala sí se han dado porque ser detenido, marchar al silio también son actos de violencia, entendemos que es así, pero todos los procesos de transformación en este país, en este planeta, se han dado a partir de que ha habido gente que se ha negado a aceptar un marco jurídico injusto y eso vale para las sufragistas y el derecho a voto, vale para la lucha contra la apartheid y todos los derechos de los negros en el sur de Estados Unidos y vale para que podamos tener vacaciones y seguridad social mediante la lucha sindical que en muchos momentos también traía acarreada una represión y una situación que no es la que se tiene ahora. Por tanto, avanzar siempre es costoso pero desde luego lo que es imposible es avanzar quedándose sentado diciendo que hasta que no me den permiso oiga no, aquí tenemos que conseguir que les pique un poco en Madrid el tema vasco y que tengan necesidad de responder a algo porque hay una dinámica contundente. Precisamente, en la manifestación se hablaba el otro día de las urnas y la capacidad, por ejemplo, de voto que podría tener una ciudadanía pero realmente cree que esas urnas van a llegar algún día con el visto bueno con los parabienes para que no se persigan a los que las colocan. Yo creo que efectivamente sí. Creo que este país va a ser independiente y que este país va a ser independiente mediante un proceso pactado con el Estado. Lo que pasa es que va a ser costoso y no va a ser a la primera. Pero yo creo que sí. En las últimas encuentras se habla mucho. Le iba a preguntar con qué gobierno en Madrid. No, bueno, con el que toque. A veces suceden paradojas. Es un gobierno conservador el que tiene que aceptar cosas que un gobierno progresista igual no podría permitir por el ataque por el flanco derecho. Pero yo lo que le quiero decir es que se hacen encuestas, siempre se habla, el independentismo está débil, el independentismo en este país evidentemente está, yo diría, en estado latente. Es más débil que estar activo, pero no es estar ni mucho menos desaparecido. Y cuando se hacen encuestas, y el sociómetro vasco tiene una serie histórica de bastantes años, décadas diría yo, pues lo que nos está diciendo es que más de la mitad de este país estaría dispuesto a un escenario de independencia. Así de claro. Lo que pasa es que esa mitad se divide entre un veintitantos por ciento que votaría mañana a favor de la independencia y un treinta y tantos por ciento que dice que según. Pero decir según, es decir, bueno, yo quiero la independencia si me va a traer beneficios y si se va a hacer en determinadas condiciones, ¿no? Pues bueno, vamos a trabajar la pedagogía para que la gente entienda cuáles son los beneficios de la independencia. No solo en planos políticos, abstracto, emocional, sentimental como país, sino también como sociedad. Las posibilidades que nos daría de construir un modelo mejor para vivir con más derechos y con más calidad de vida. Y vamos a trabajar también para que haya una aceptación de ese proceso. Y yo entiendo que esa aceptación probablemente y conociendo al Estado español va a ser, digamos, no tanto como a posteriores, sino ante una política ya de ciertos hechos consumados. Y por tanto lo que entendemos es que se articulen estas mayorías que ya existen, que se haga una propuesta en Madrid, que se busque una fórmula de arrope social a esa propuesta. Y a partir de ahí, bueno, evidentemente esto es un pulso que nadie se ha caído de un guindo mañana a ayer, vamos. Bueno, hay algunas cuestiones de carácter político. Lo que pasa es que no quiero que se me vayan los minutos porque tengo que hacerle también otra cuestión más local, por decirlo de alguna manera. Aunque todas en el fondo son locales, porque todas van entrelazadas, ¿no? Al final todo va entreverado. Esto es como el jamón, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos va así, ¿no? Pero sí que es cierto que tal y como corren los tiempos ahora mismo, con una ultraderecha rampante, con una derecha que da la sensación de que lo que tiene ya a su vera es la pared y poco más, pues es muy difícil el poder negociar y las perspectivas de futuro van a ser más complejas, ¿no? El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, en un acto como que tuvo lugar aquí sobre el recuerdo de las víctimas, víctimas de la violencia, víctimas del terrorismo, pues hubo partidos que no asistieron porque habían asistido ustedes. Bueno, nosotros creemos que en este país, de momento y con la duda en cuanto a la calificación del Partido Popular, pero la lucha contra la extrema derecha se está realizando de una forma bastante razonable y las formas en las que están haciendo también. Creo que hemos conseguido frenar esa extrema derecha tanto a nivel social como institucional, ¿no? Y en el conjunto del Estado es evidente que viene hacia arriba, como viene hacia arriba en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo, ¿no? Creemos que el auge de la extrema derecha también está relacionado, decías que todo está entreverado, ¿no? Con esa transición, con ese cambio de época que se está dando a nivel global y con la incapacidad del sistema establecido de ofertar a la ciudadanía una narrativa convincente e ilusionante un proyecto de futuro, ¿no? Cuando hemos visto que hemos hablado de la crisis planetaria, medioambiental, energética y demás, pero hay otra cuestión que es el reparto de la riqueza que cada vez está concentrada en menos manos y, por tanto, ese sueño americano, ese sueño europeo, esa alternativa que se le daba a la gente de trabajar duro para vivir cada vez mejor, bueno, ha quedado muy en entredicho, ¿no? Y ante esa crisis sistémica, ante esa crisis de legitimación, pues aparecen opciones que buscan culpables en lugar de buscar soluciones y buscan culpables, ¿no? En aquellos que nos han traído aquí, sino precisamente en chivos expiatorios, en gente de otro color de piel o en gente de otro lugar, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ahí está la clave del auge de la extrema derecha. Nosotros creemos que ante eso hay que prestigiar la acción política, hay que prestigiar la buena política. Cada vez que alguien dice que todos los políticos son iguales, está haciendo un gigantesco favor a los políticos corruptos y a los políticos que trabajan a favor de las élites porque está disuadiendo a la gente de trabajar de forma organizada por mejorar las cosas. Y en esa inhibición y en ese totum revolutum es donde la extrema derecha crece. Bueno, pues es que quería dejar la última, al menos la última pregunta, que tiene que ver precisamente con que usted ha sido nominado como candidato a diputado general, ¿no? En la Diputación Foral de Vizcaya por parte de Euskal Herria Bildu. Tendremos tiempo, lógicamente, ya en lo que vaya a ser incluso hasta la campaña electoral, ¿no? De charlar sobre algunos aspectos concretos, pero ¿qué le gustaría llevar? ¿Qué cambio cree que tiene que hacer Vizcaya dentro de la Diputación? Pues hablabas y por segunda de volumen cional lo que has comentado porque lo tengo muy presente últimamente es cómo está todo entreverado, ¿no? Es decir, Vizcaya y lo local cada vez está más relacionado con lo global y en Vizcaya lo que tenemos que hacer es en el plano, yo diría, simbólico, político y sentimental retomar nuestro origen y nuestra identidad histórica porque en Vizcaya nació el movimiento nacionista vasco moderno y en Vizcaya nació el movimiento obrero moderno y lo que no es lógico es que haya un partido que yo creo que ni es abertzal en estos momentos ni defiende los intereses de la mayoría trabajadora de forma permanente del gobierno. En Vizcaya hay una anomalía política porque el PNV no se corresponde con la sociología política de un territorio que es de izquierda sino un territorio que quiere apostar por la soberanía. Entonces, eso es lo que trataremos de corregir en ese plano más político. En un plano más tangible y material lo que creemos es que este territorio se tiene que alinear con las transformaciones que está dando el mundo y alinearse de tal forma que, como decía inicialmente, lo haga protegiendo a la mayoría y no a las élites. Y en ese sentido, las competencias de la Diputación Foral de Vizcaya como el resto de las diputaciones forales son muy importantes tanto en temática como en capacidad y músculo financiero para hacer las frontes. Estamos hablando de cómo hacer la política fiscal que es precisamente una de las claves en esa línea de un reparto de la riqueza y exigiríamos una política fiscal transformadora que fuera muchísimo más progresiva tasando más fiscalmente a las rentas más altas para poder trabajar más a favor de la generación de una economía más sólida y de dar servicios más efectivos al conjunto de la ciudadanía. Pero también estamos hablando de cuestiones como el transporte. Hablamos de la energía, una parte fundamental practicando un tercio del consumo energético está ligado con el transporte. Entonces tenemos que decir cuál es el modelo de Vizcaya. Construir más carreteras, hacer un carril más en la carretera saturada para que alguien que se queda en casa porque de ahí atasco y de ahí atasco ahora cojo el coche. ¿Y que el transporte público sea público porque ayer una herramientaría decía que esto no se puede subvencionar eternamente? Pues bueno, realmente antes decía cuando hablaba de la limitación de los precios de alquiler que están pasando cosas que pensamos hace unos años que nunca me iban a pasar hablando de la limitación de los alquileres pero es que aquí el transporte público está siendo gratis. Está siendo gratis. Y eso hace cinco años a nadie se le pasaba por la cabeza. ¿Y cuál es el resultado? Yo no sé el nivel de sostenibilidad en el tiempo de esta cuestión y es verdad que todo lo que es gratuito la gente tiende a perder un poco la valoración pero los resultados efectivos es que está habiendo menos coches y es que está habiendo muchísimo más uso por ejemplo yo que soy de la más gran izquierda de una línea que está abandonada que es la línea de Renfe que llegó a ser la más concurrida de todo el Estado en las líneas de cercanías que está abandonada porque no se invertía ni se apostaba por ella y que en estos momentos está viviendo un boom de casi un 50% más de utilización precisamente por esa política de precios. Por tanto estamos viendo que aquí hay que darle un poco a la pelota y hay que buscar soluciones imaginativas y hay que arrancar los límites que nos han impuesto que no son límites de la física ni de las leyes naturales sino que son límites de determinadas ideologías políticas y el transporte público tiene que ser una de las patas y reducir las necesidades de transporte y ya con eso termino que veo que se nos acaba el tiempo yo que soy de la margen izquierda vuelvo a repetirlo en el Gran Bilbao no hay puestos de trabajo para la gente que vive en el Gran Bilbao y se produce todas las mañanas un peregrinaje de gente que tiene que ir y eso lo que hay que hacer es en lugar de llevar cada mañana a miles de personas a sus puestos de trabajo hay que traer los puestos de trabajo a donde están las personas y eso pasa por construir alternativas por construir parques tecnológicos por construir polígonos industriales descontaminar suelo y traer actividad industrial a la zona del Gran Bilbao no la que conocimos en una época sino una moderna limpia y sostenible adaptada a los tiempos actuales Pues Iker Casanova parlamentario de Oscar Lerriabildo y candidato a diputado general en la Diputación Federal de Vizcaya le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros Es que es ricasco Es que es ricasco Iker